¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo otros dos Funkos de Dragon Ball En este caso ambos son Trunks del futuro, nada más que este es de Dragon Ball Z y este de Dragon Ball Super Entonces son como diferentes, porque tan solo en el cabello se ve que este es como morado y este es como azul Ya que en sí, en lo que sería en el anime, son como diferentes universos Pero bueno, entonces vamos a abrir estos, vamos a ver qué tal están Y pues espero les guste Bueno, ya teniendo los Funkos aquí en el cambio de toma, vamos a empezar con el Trunks del futuro, pero de Dragon Ball Z Que bueno, siempre viste como les decía, el cabello de este es morado y el del otro es azul, del del Super Pero bueno, algo que se me hace raro de los Funkos y la verdad nunca me he gustado Es como la forma en que hacen las manos, o sea se alcanza a apreciar que se ve como super plano, muy cuadradas las manos Bueno, siento que ahí es algo que les falta mejorar, aunque en el resto del Funko se me hace bastante bien Aunque claro, como muchos tienen de repente así detallitos de pintura o manchitas Pero el Funko en general se me hace muy bonito, porque por decir, me gusta el detalle que tiene en sus botas De lo clásico que usa, como la ropa que usa Vegetto o usaban los Seiya Jeans Este, me gusta ese El diseño también, bueno, que traiga como la funda de la espada La espada también, ya que es algo super característico de este Trunks Igual podemos ver que en el diseño de la chamarra pues tiene bolsitas Eso se ve bastante bonito Podemos ver ahí como en el pecho, cuello que tiene también unos detallitos Pero pues, diría yo que son bastante mínimos Igual podemos ver que aquí tiene un cinto El cinto azul con bolsitas amarillas Vaya, el Funko en general la verdad es que se me hace bastante padre Dragon Ball pues es un anime significativo para mucha mucha gente Ya que pues crecimos viéndolo Incluso podemos ver que tiene el símbolo de Cápsule Corpse Y pues, vaya, el Funko está muy bonito La verdad es super recomendado Pero bueno, vamos a pasar con el Trunks del Super Que bueno, el cabello es azul Aquí podemos ver que tiene como un gallito También tiene su chamarra con el símbolo de la Corporación Cápsula Acá tiene su espada enfundada La ropa es diferente pero también tiene las botitas bastante parecidas al otro Aunque bueno, obviamente cambian los colores Vemos que también su chamarra pues tiene buen diseño Se le ven bolsitas, botones, el pañuelo En las manos también podemos ver como les digo Que se ven como bastante planas Y pues bueno, siento que ya es algo que les hace falta mejorar Aunque creo que este pues viene un poco mejor detallado Por el hecho de ser como un modelo más nuevo En este casi no vimos manchitas en el cuello como en el otro O acá arriba en la cabeza La verdad es que está, creo que sí está mejor hecho Pero bueno, ambos son excelentes Funkos Ambos los recomiendo Y pues ya por último les mostraría la parte de atrás de las cajas Para que vean otros de la colección Yo ya tengo un video mostrando a Majin Buu con Cell Por si gustan ir a checarlo También tengo un video ya con Gohan Me faltaría mostrar a Krillin Es uno que no ha pasado por mis manos Y de este lado Pues nada más les he mostrado a Wiz Y ahorita a Trunks De aquí el que más quisiera conseguir sin duda sería Gotenks Y ya de ahí este a Trunks Super Saiyajin Pero Gotenks es una versión exclusiva Y la verdad es que estoy tratando de conseguirla Porque se ve bastante bastante el Padre del Funko Realmente es uno que quisiera tener en mi colección Pero bueno, ya veremos qué pasa Y pues por el momento sería todo Espero les haya gustado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!